¡Vamos! ¡Vamos! Jules Koundé, jugador de Barcelona, ya es oficial, principio de acuerdo entre Jules Koundé y Barcelona, Barça-Sevilla, ya se han puesto de acuerdo, no es oficial hasta falta de lo que siempre, la firma de contrato, la revisión médica, etc. Pero, comunicado oficial del Barça, principio de acuerdo, Barça-Sevilla por el central francés. ¡Vamos! Bueno, pues antes de nada, recordaros que ya tengo Liga Mr. Fantasy, mucha gente me lo decía, pues bueno, y hasta aquí ha llegado mi Macro Liga, y os explico rápidamente de qué va y cómo funciona, porque podéis jugar una liga de managers con vuestros amigos y conmigo. Lo primero os explico cómo funciona y los premios que hay, porque el ganador de la Macro Liga de Mancuer, de las 6 primeras jornadas, se llevará una camiseta, y el que gane la Liga, tras las 38 jornadas, otra camiseta. ¡Ojo! Otra camiseta de fútbol gratis. Lo primero que tenéis que hacer es descargar la aplicación, lógicamente Mr. Fantasy, tenéis que descargarla, y luego, abajo en el enlace que os dejo en la descripción, os unís directamente a mi Macro Liga, a la Liga de Mancuer. Tenéis que ser rápidos. Empezaréis con 15 jugadores aleatorios, y con unos millones para poder fichar. Hay que recordar que solamente por cada liga hay un Robert Lewandowski, un Modric, un Pedri, por lo cual tenéis que ser muy rápidos y empujar con el resto de jugadores para haceros con vuestro jugador favorito. Eso sí, atentos, por cada jugador que no competéis, por cada jugador vacío que no tengáis en vuestro once, se os restará 4 puntos en cada jornada, así que, atentos a esto. Y, por supuesto, como va a haber muchos jugadores, habrá ascensos y habrá descensos. Habrá ligas de 20, y, depende de cómo vayáis, podéis descender a segunda o podéis subir. Así que, esto tiene muy buena pinta. Lo dicho, os espero allí a todos en mi Macro Liga de Mancuer, Mr. Fantasy. Descargarla abajo en la descripción del vídeo. Uniros, venga. A ver, ¿qué tal lo hacéis? Si sois un Bartomeu o si sois una Puerta. A ver qué pasa. Bien, pues, como os decía, después de esa pequeña promoción, vamos con el tema de Jules Koundé, porque ya es oficial, principio de acuerdo, Barça-Sevilla. Ya sabéis que todavía queda el otro comunicado, que es el comunicado que se hará cuando ya sea oficial, pase la revisión médica, etc. Ahí sí que ya firmará su contrato y será oficial del todo, pero cuando ya hay un comunicado de principio de acuerdo, salvo que la revisión médica suceda algo, Jules Koundé, nuevo jugador del Barcelona, y una vez más, el Barça vuelve a callar muchas bocas. El Barça no va a fichar a Jules Koundé. El Barça no tiene dinero. Jules Koundé, que todos los medios daban por hecho que se iba al Chelsea, pues ha venido al Barcelona. El único periodista que siempre dijo lo contrario, el único periodista que estuvo nadando a contracorriente, y hay que darle los créditos que se merece, es Gerard Romero. En Gijantes fue el único que dijo no está hecho con el Chelsea, y luego se tiró a la piscina y le salió muy bien, porque tenía la información correcta. Y hace días le dijo que había un acuerdo Barça-Sevilla por Jules Koundé. Así de claro. El único periodista que creo que este verano ha demostrado que está un pasito por delante de todos. Y es así. Hay gente que no le quiere dar el crédito que se merece, hay a ellos. Pero la realidad es que fue el único que mantuvo su información desde el día uno, y se ha cumplido. Jules Koundé es culé, Jules Koundé está en el Barcelona. Me parece un fichaje muy top, me parece que el Barça ha hecho muy bien al arrebatárselo a el Chelsea, y el Chelsea es normal que esté enfadadísimo con el Barcelona. Se interesaron en Rafinha, lo tenían casi cerrado, y finalmente, al Barcelona. Querían a Robert Lewandowski, y Lewandowski les dijo que no, que solo Barça, para aquí que vino. Intentaron fichar a Ousmane de Mbélé, finalmente renovó con nosotros, y ahora por último tenían ya casi hecho a Koundé desde el año pasado. Y se lo hemos quitado. Me parece que es un mercado muy bueno del Barcelona. Creo que era, en mi opinión, el fichaje que nos quedaba, porque, bueno, ahora suenan algún lateral, etc. En mi opinión no son tan necesarios como lo están pintando, pero sí que creo que hacía falta un futbolista como Koundé. 23 años, es un centralazo impresionante, tiene unas condiciones y un potencial enorme, es polivalente, te vale como lateral derecho, por lo cual Serginio Vez, Sergio Roberto, Jordi Alba, Alejandro Valde. Tienes a Araujo, que puede jugar como lateral derecho. Tienes a Koundé, que un poco más de lo mismo. ¿Es tan necesario un lateral? Si viene Azplicueta por 4 millones, bien. Si no, yo creo que el Barça puede dar, incluso por cerrada, la plantilla. Y creo que con Koundé hemos dado un salto de calidad impresionante. Araujo y Koundé juntos, me parece, una de las mejores parejas de centrales del mundo. Ahora tienen que demostrarlo, pero a priori lo son. Y hacía falta esto, hacía falta reforzar la defensa, porque tenemos un ataque muy bueno, un centro del campo que me encanta, pero hacía falta reforzar la defensa. Y creo que por fin tenemos una defensa muy buena y para años. Eric García, que es muy joven, que yo sigo pensando que es un buen central. Andreas Christensen, que está sorprendiendo y que lo está haciendo muy bien, 25 años. Más Araujo y Koundé. Vaya centrales. Y Piqué, bueno, que un año más aún estará en el Barcelona. Por fin el Barça tiene una buena defensa. Por fin. Por fin hacía falta esto. Era súper necesario. Ahora sí, el Barça creo que tiene equipo para competir por todo. Esto no significa que vayamos a ganar absolutamente todo. No. Hay que trabajar. Hay que ser humildes. Hay que hacerlo muy bien. Hay que trabajar muy duro. Pero por lo menos competir por todos los títulos, sin ninguna duda, y el Barça está incluso obligado a ello. El Barça está obligado a competir por todo. Por todo. Y espero que se haga. Espero que sí. Yo creo que Xavi, ahora mismo, le han dado todo lo que él estaba exigiendo. Un delantero top. Un extremo. Mantener a Dembélé. Un central como Koundé, que dicen que lo ha pedido desde el día uno que está en Barcelona. Ya lo tiene. Tiene todas las piezas que él quería. El Barça ha hecho un esfuerzo descomunal. Ahora hay que demostrar. Y dicen además que la clave fue Xavi. Xavi fue el que llamó a Koundé. Le dijo que esperase. Le dijo que le prometía que lo iba a convertir en el mejor central del mundo. Que iba a mejorar su salida de balón. Que querían ganar no solamente la liga. Que querían ir a por todo y que lo necesitaban a él. Que iba a ser clave en el proyecto deportivo. Xavi haciéndolo muy bien y convenciendo al jugador. Y aparte yo sigo pensando que antes haya venido Robert Lewandowski es importante. Porque al final un jugador como Jus Koundé, si ve que un jugador de la talla de Lewandowski ficha por el Barça. Y fichamos a Rafinha y fichamos al otro y que hay un proyecto bueno. Esto también hace que los demás jugadores quieran venir aquí. Yo por eso os dije en su día la importancia y todo lo que iba a aportar Lewandowski al Barcelona. Aparte de lo deportivo y el gran delantero que es esta clase de cosas. Que a otros jugadores le apetezca venir aquí. Si Lewandowski ha ido al Barcelona es por algo. Y Koundé finalmente está en el Barcelona. Es un fichaje que me ilusiona muchísimo. Y como siempre digo, paciencia, calma. Porque es capaz de jugar un partido, cometer un error. Y la gente diciendo, madre mía, esto es muy malo. Va a cometer errores. Como todos los defensas del mundo. Y necesitará un tiempo de adaptación. Es un proceso. No es de un día para otro. Es otro club. Es otro entrenador. Son otros compañeros. Otra manera de trabajar. Es normal que le cueste. Calma y paciencia con los fichajes. Es lo que pido a los barcelonistas. A los de los demás equipos que digan lo que les dé la gana. Pero a los barcelonistas nosotros tenemos que apoyar a todos los jugadores. A no ser que pasen los meses. Veamos un comportamiento que no. Veamos que no rinde nada. Veamos que no pone ganas. Entonces vale. Pero acaban de llegar. Los primeros meses. Paciencia. Calma. Y vamos a apoyar desde el día uno. Porque así es la única manera que ellos se sientan más cómodos. Y lo hagan muchísimo mejor. Y bueno. El precio ya sabemos que más o menos andará en torno a los 60 millones. Más variables. Bueno. El precio que se sabía. El precio que se sabía. Ya darán más detalles. Pero bueno. El precio ya sabemos que andará en torno a los 50 millones. Más variables. 60. Se sentía algo que era el precio normal. Porque al final es un central muy joven. De 23 años. Con muchos equipos que estaban detrás de él. Y si no era imposible de ficharlo. Pero ya darán más detalles de esto todo. En fin chicos. Estoy muy contento. La verdad es que creo que hemos hecho un equipazo. Más de lo que cualquiera hubiésemos soñado. Porque yo creo que sabíamos que íbamos a fichar alguno. Es cierto. Pero el mercado de fichajes que ha hecho el Barcelona. Es acojonante. Me recuerda mucho a los fichajes que hizo la puerta en 2004. Cuando fichamos a Juli. Eto'o. Eto'o. A Deco. Que fue un mercado increíble. Y que al final a la larga nos dio muchísimos títulos. Esto me recuerda mucho a aquel mercado. Me recuerda muchísimo. Hemos hecho un mercado impresionante. Impresionante. Hay que estar muy orgullosos. Y tenemos que estar muy contentos. Koundé ya es culé. Koundé ya está aquí. Y el Barça se refuerza con un fichaje muy top. Ahora por supuesto. Os pregunto a vosotros. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Qué pasará? Ya sabéis. Dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo con un enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo.